También ha empezado la pretemporada para el Pozo Murcia-Costa Cálida, también con pruebas físicas en el Palacio, pero en este caso solo para los que estaban ya en la plantilla de la temporada pasada. Esta tarde le toca a los nuevos y a finales de semana se marcharán a Andorra para una concentración. Hay que preparar una temporada en la que dice el capitán que hay que ser un pelín prudentes. De verdad estoy ilusionado. Creo que esta temporada tenemos que pensar más humilde, trabajar más porque con lo que hicimos no elegamos el año pasado. Entonces lograr pequeños objetivos para así elegir lo que queremos. Entonces creo que vamos a trabajar mucho para que sea una buena temporada. El Pozo tiene una gran historia, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra ahora. Entonces tenemos que ser humilde y trabajar mucho para hacer nuestra historia en el club.